Hola hola que tal cracks, oficialmente la FIFA volvió a bloquear el sistema Comet para el plantel aviador por la deuda que existe con el jugador Serginio. En nota enviada a lente matriz, los representantes del jugador indican que es por tema incumplimiento de pago por parte de la dirigencia del equipo cochabambino. Lo que se sabe es que el aviador ya pagó 160 mil dólares que corresponden a la deuda real que se tenía con el jugador por concepto de salarios. Lo que habría quedado pendiente era el monto correspondiente a las multas de intereses que pedía la parte defensora del jugador, monto que asciende a los 45 mil dólares y que a la fecha de hoy Bisterman no pagó la deuda. Ante este nuevo castigo que tiene el plantel aviador no pudo ser habilitado el paraguayo Héctor Bobadilla, quien ya fue presentado por el aviador y de quien solo se esperaba la llegada del CTI, certificado de transferencia internacional en las próximas horas. Tras conocerse este hecho, el brasileño recibió muchas críticas en las últimas horas en las redes sociales por parte de hinchas de Bisterman. Ante esta situación, el equipo del pueblo le brindó todo su apoyo. El club oriente petrolero en las últimas horas hará oficial la contratación de su nuevo defensor. Se trata del uruguayo Sebastián Ramírez, quien se incorporará para lo que resta de la temporada. El jugador ya se encuentra en el país para ponerse a las órdenes de Joaquín Monasterios. Según el periodista Santiago Rosados, Sebastián Guerrero, delantero uruguayo de 23 años, tiene negociaciones avanzadas con Gestonguet, jugador que en la última temporada estuvo en el Defensor Sporting, anotó solamente un gol en 17 partidos disputados. Los jugadores Germán Arauz, Jaime Arandia y Jimmy Sita no seguirán su carrera futbolística en San Antonio. El club del trópico Cochabambino hizo oficial este martes el alejamiento de estos futbolistas. Gracias por toda su entrega y profesionalismo, son parte de nuestra historia. Les deseamos mucho éxito en su próximo destino, dice así el comunicado del club en sus redes sociales. Antonio Carlos Sago utilizó sus redes sociales por primera vez, luego de haber sido reemplazado en el cargo de director técnico de la selección boliviana. Con la cabeza en alta y consciente de que junto a mi cuerpo técnico, dimos lo mejor de nosotros durante nuestro paso por la selección boliviana. Inicia así el mensaje de despedida del entrenador brasileño, en el que también destaca haber reducido el promedio de edad de la verde, donde señala que fue la tercera selección más joven y uno de los mejores equipos en el aspecto físico de la Copa América. El ex entrenador de Real Santa Cruz, Cristian Tutu Farah, publicó en sus redes sociales expresando su alegría por formar parte del inicio del proceso de la selección nacional. El director técnico formó la parte del cuerpo técnico de Oscar Villegas, más a falta del anuncio oficial por la Federación Boliviana. El periodista ecuatoriano Juan Fernando Lazo, presentador de Liga TV, media oficial de Liga de Quito, se pronunció en sus redes sociales sobre un hecho ocurrido durante el último entrenamiento del equipo ecuatoriano en Achumani. El periodista aseguró que una persona no identificada grabó parte del entrenamiento de Liga de Quito en la previa del partido contra Oliver Reddy por Copa Sudamericana. Esta persona se subió a una montaña cercana al complejo de Die Strongest durante el desarrollo de la práctica. Die Strongest se alista para recibir a Aurora este fin de semana por el torneo clausura y una de las principales novedades en el cuadro atigrado podría ser el retorno de Adrián Jucino a la titularidad. El defensor aseguró que ella se encuentra en plenitud de condiciones y dejó atrás una molestia física. Hablando de Jucino, en una última entrevista contó que estuvo a punto de retirarse del fútbol por las constantes críticas que recibe, lo cual afecta mucho a su entorno familiar. Me tocó estar en Bolívar como capitán, me tocó estar en el tire como capitán. ¿Y has sido campeón con los dos? Fui campeón con ambos, gracias a Dios, y esa fue una de las cosas más lindas que me dio el fútbol, que me regaló el fútbol. Pero bueno, en selección creo que, como te digo, no sé qué es lo que pasa desde mi punto de vista. Porque yo trabajo, trato de meterme al 100%, trato de llegar a todos los partidos como si fuera mi último partido. Cuando hablan de Jucino es una raya más para el tigre, y me siento súper tranquilo. Pero ya cuando se involucra tu familia, es ahí donde a uno le duele. A uno le duele y se siente impotente. Porque anunciaste que ibas a tirar la toalla. Sí, muchas veces, muchas veces. Estuve pensando en dejar el fútbol. Pero no porque la gente quiera, sino porque yo no puedo poner a mi familia, a mi mamá, a mi señora, a mi papá, a mis hermanas en una situación. A mis mejores amigos. Tengo amigos cercanos a mí, amigos con los que me crecí, que son casi como mis hermanos, que se agarraron a piñas en su trabajo por defender a Jucino. ¿Me entiendes? Y eso yo no puedo seguir permitiendo. Y traté de hablar con ellos, traté de hablar con ellos, hablé con mi mamá. Muchas veces, mi mamá es una persona que no entiende, lamentablemente no entiende, perdón, de hacer caso a este tipo de cosas. ¡Suscríbete al canal!